Chile se ha transformado en un imán para los grandes empresarios internacionales en los últimos años, este país ubicado en el sur de América Latina ha mostrado un crecimiento notable en el ámbito de la innovación en especial en el sector informático, por esta razón y mucha más Chile se ha convertido en el primer país en ser elegido para hacer el primer evento de open AI, conocido como AI Hackathon 2024 y este evento fue gracias a Fintual, Community US, MinCiencia, la cámara chilena de la construcción y obviamente OpenAI. Y sin mucho más preámbulos empecemos este vídeo Gente Random, yo soy Lindsay Heath, bienvenidos una vez más al canal y este vídeo va a tratar sobre una invitación que me hicieron para ir al evento de OpenAI, evento celebrado el pasado 23, 24 y 25 de agosto en la ciudad de Santiago de Chile, aunque te estarás preguntando qué es una hackathon, una hackathon es el término utilizado por la comunidad de hackers, un encuentro de programadores cuyo objetivo es realizar un desarrollo colaborativo de software en muy poco tiempo. Ahora bien, te estarás preguntando qué es OpenAI, quizás no lo has escuchado, pero esta es una empresa de investigación y despliegue de inteligencia artificial fundada en el año 2015, creadores de la herramienta mejor conocida como ChatGPD. Dentro de este mismo momento tuvieron una conferencia de inteligencia artificial y tuvieron más de 25 speakers hablando sobre el tema. Lamentablemente, yo solamente pude asistir el último día, la cual era la presentación de los proyectos, mejor conocida como Demo Day. En la hackathon, los temas a abordar fueron los siguientes, mitigación y adaptación al cambio climático, reducción y impacto ambiental de la huella de carbono y desarrollo de la capacidad humana y gestión en el impacto de la IA en la vida de las personas. Todos los temas fueron presentados ante el público y el jurado que era el que iba a estar evaluando los proyectos y así tener el resultado final, que son los ganadores de esta hackathon. Los equipos tenían que presentar su presentación, vaya la redundancia, en un tiempo estimado y una vez que terminaba ese tiempo, el jurado empezaba a hacer preguntas de acuerdo a dudas que quizás habrían quedado y no fueron abordadas por el equipo. Una vez terminadas las presentaciones, el jurado se fue a deliberar y los animadores empezaron a dar regalitos. ¿Y adivinen quién salió ganadora? Sí, fui yo. Me gané un lindo premio. ¿Lin? ¿Lin? Ajá, también. Lo dije bien, ¿sabes? Sí. Dijiste que también eres youtuber, ¿de qué trata tu canal? Guau, mi canal trata de mi vida. O sea, ahí expongo, prácticamente me expongo a lo que yo hago en Chile. Muestro también cómo migrar, ciertos documentos que son muy difíciles de procesar, como la reunificación familiar. Por ahí pueden ver en mi canal Insigit, tal cual, para que se informen. Es informativo y habla, aparte de la cultura chilena, que uno va adaptándose porque es muy distinta y también habla muy distinto. Y ahí se fueron mis dos minutos de fama. Pero gente, recuerda que si les gusta este video, dale me gusta y si eres nuevo, bienvenido al canal y te invito a suscribirte y activar la campanita. Luego de repartir los premios, empezaron a anunciar los ganadores. ¡Ganadores! Bueno, muy complejos. Nosotros somos un equipo súper chico, que peleamos, que peleamos, que batallamos, que... Felicidades a cada uno de los ganadores y sobre todo a todas las personas que participaron para la primera edición de la hackathon de OpenAI 2024. Eso sí, yo aproveché una vez finalizado el evento a entrevistar a personas claves para que este evento diera los frutos que dio. Gente random, ¿qué tal? Como saben, ya ustedes han visto varias veces a Ricardo acá, que siempre le digo a Rodrigo. Sí, muy cierto. Él es parte de la organización de la hackathon. ¿Qué tal la experiencia? Coméntanos. Agotadora, estresante, pero llena, llena, llena de una satisfacción y felicidad gigante de haber cumplido con este hito, de haber convertido esta en la primera hackathon de inteligencia artificial en conjunto con OpenAI. Y aparte, o sea, y se hace en Chile. En el nivel Latinoamérica es la primera. Y ahí nos damos cuenta de que en Chile estamos siendo potencia en la tecnología y tenemos que seguir haciendo eso mismo, hacer crecer el ecosistema tecnológico. Y para eso necesitamos que más personas en realidad se unan a las comunidades, porque no puede ser que nosotros seamos siempre los mismos. Exacto, siempre los mismos, pero... Estamos cansados. Estamos cansados, jefe. Pero acá, esto es muy importante, el hito que está sucediendo de que es OpenAI que vino a Chile. ¿Cómo lograron eso? Ahí hubo un movimiento gigante y gran parte de eso también fue brazo de Felipe. Felipe es parte de OpenAI y él movió gran parte de los hilos para que esto fuera real en realidad y OpenAI dijera, sí, vamos y armemos algo allá en conjunto. Entonces desde ahí ya fue eso, enero, que es lo que Felipe comentaba cuando fue la ministra. Y de ahí salió la idea y empezamos a tejer y bueno, ahora ya está todo esto armado. ¿Qué tal, cómo encuentras el resultado de todo lo que ha sucedido? Uf, fantástico, fantástico, espectacular. Siento que de verdad marcamos otro hito más, creo que el hito de la IS Combi de haber revivido el concepto de los eventos. Ahora con la hackathon marcamos el otro proceso de todos los que estamos organizando partimos haciendo meetups, cosas muy sencillas de 10 personas y ahora estamos haciendo algo gigante con mucho premio, mucha innovación, intentando impactar completamente tanto en la parte social como en la parte tecnológica y empresarial. Muchas gracias por tu tiempito, como siempre te lo digo, gente random, no se muevan de ahí porque vamos a seguir, voy a seguir buscando gente que hizo que esta te la araña se hiciera de realidad, se ejecutara. Ok, gente, como les dije que no se podían mover, tenemos a alguien más que estuvo parte de la organización, fue influencer de lo mismo que estaba sucediendo, cuéntanos la experiencia, ¿qué tal te pareció este evento y cómo te sumaste? En realidad fue todo mucha casualidad porque, como les había dicho en el escenario, como que a esta comunidad llegué por iniciativa propia, quiero contribuirle a los chicos, a las comunidades, desde mi talento porque yo soy diseñadora y para mí como que todo lo que era open source tenía como que única y exclusivamente que ver con lo que tuviera, con desarrollo, código. Y resulta que los chicos primero me han enseñado un montón y eso fue como el primer punto de un nuevo mundo realmente, de hecho. Nada, ha sido poquito, ya nos puedes ayudar con este diseño, yo dale, lo que ustedes necesiten, cualquier diseño, así sea, me acuerdo de levantar una caja, llevar el café, muchachos, lo que sea. Yo, yo los apoyo y bueno, todo fue así como de iniciativa, escaló una cosa a otra y estamos aquí en este día que ya terminó. ¿Y qué tal fueron estos tres días en la Hackathon? Bastante trabajo, me duelen los pies, sí. Muy bien movernos de un lado al otro, bueno, yo estaba más del lado de ayudar a los influencers, orientarlos a dónde podrían hacer sus mejores tomas y eso, aparte de ayudar a los chicos con cualquier cosa. Vi bastante movimiento, creo que lo que más me gustó fue ver esos proyectos que yo, la verdad, es que verlos, o sea, una cosa era leer la propuesta y otra cosa es verlos materializados y ver que las personas les hagan lo que les apasionan y ver los resultados finales y que la gente transmitiera como ese momento de agradecimiento y vieran que es posible, porque al final nosotros somos solo personas más, pues, creo que es lo más gratificante que me llevo. Qué genial, espero que en realidad sigas aportando a la comunidad porque creo que es lo más importante y esto es gratuito, o sea, la gente que participa en las comunidades es porque quiere aportar, creo que eso es lo que realmente importa al final. Te has llevado buenos amigos dentro de esta comunidad, también, y sabemos, yo sé que tienes algo especial por allá en redes, así que por favor déjanos acá para que las personas que tengan intención de incursionar en la parte de tecnología te puedan encontrar. Bueno, principalmente en Instagram, en UX.ana.rangel, y si no, también puede ser principalmente en mi plataforma de Twitch, donde enseño UX, diseño desde el Figma para los desarrolladores, ahí puede ser también como UX.ana.rangel, de la misma lugar, o en mi linkering.ana.rangel, simplemente. Gracias, Ana, por tu, por tus palabras, la verdad, gracias. Gente, me encuentro ahora con Felipe, él es uno de los que trabaja en OpenAI y lo que hizo posible, eres parte de lo que se hizo posible de esto. Coméntanos la experiencia, háblame un poco de la comunidad. Yo, mira, nosotros tenemos una comunidad de comunidades que se llama CommunityOS, venimos planeándolo un poco desde hace varios años, o más o menos el año pasado, un poco, hace muchos meses. Este año la concretamos, y en este año dijimos, hagamos algo, hagamos algo grande. Yo trabajaba, justo me refiero, quizás es la primera vez que lo hago público, pero trabajaba hasta hace un par de días en OpenAI, y aproveché de venir a Chile y dije, concretemos esto aquí, y hagamos una referencia a Hackathon. Muy entretenida, estoy muy contento, se ha sumado mucha gente, hemos hecho muchos links con muchas comunidades, la experiencia es genial. Si han asistido a una Hackathon, saben de lo que hables, si no han asistido, vayan a una, son entretenidas, lo pasáis bien, converséis con gente, la idea no es ganar, es aprender, es conversar, es crear redes, y es pelearte un poco contra, darte cabezazos contra un código con gente que te ayuda. Aparte de eso, una cosa muy chiquitita, que es, ¿cómo es la organización de esto? O sea, ¿cómo se logró traer, y por qué escogieron Chile? La pregunta es, ¿por qué Chile? Mira, voy a comentar quizás cosas que son privadas, pero no importa, porque, no, pero, en general, específicamente OpenAI tiene una propuesta súper interesante para lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Tiene tres focos, que son Brasil, Chile y México, y el resto me refiero, de todo el cono, me refiero desde el sur de Estados Unidos, son estos tres países. Coincidentemente, yo he trabajado en OpenAI, cuando empezamos a tener estas conversaciones, justo fue la ministra de Tecnología, o sea, del Ministerio de Ciencia y Tecnología para allá, empezamos a conversar y empezamos a armar esta idea y esta locura de, oye, si hacemos algo, si hacemos una jacatón, no, se coordinó todo bien, todo genial, y empezamos a tirar un poco de línea, y bueno, agarramos un vuelo, fue súper entretenido, fue mucha pega, pero se pasó muy bien. Muchas gracias por tu tiempito, sé que estás agotado, pero bueno, nada, muchos éxitos, quedó fantástico este último día que pude asistir, fantástico todo, así que muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Al final de este video, yo me llevo con este premio, me voy muy feliz, y nada, que Chile siga creciendo la tecnología, y que siga innovando para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!